Y alguna de urgencia, la oración por Mariano Marroquín, que está grave, con una trombosis cerebral. Vamos a orar también por Berta Cocón López, que ha tenido varias operaciones. Y hay una cantidad de peticiones acá que vamos todas a poner delante del Señor. Alegre ver a los que cantan alegres. Esperamos que todas las expresiones del canto sean una exteriorización de algo que usted tiene adentro. Porque de otra manera no sería nada agradable a Dios. Pero cuando hay algo adentro, tiene que salir. Lo que está adentro sale, y aquí lo puede usted sacar. Es decir, lo puede exteriorizar, no es prohibido. No se puede prohibir a nadie que se exprese. A nadie se le invita a comer y ha sentado en la mesa con todos los platos puestos y con todos los suculentos. Ahí le dice, ahora entre en un ayuno. No, se le da todo eso y se goce. Así cuando venimos a la casa del Señor, no venimos a restringirnos. Si no deben haber nada más ciertos límites que el Señor pone. Pero aparte de eso, exprese usted lo que tiene adentro de su corazón. Vamos a abrir la escritura antes de orar. En el capítulo 10 de Josué. Y vamos a leer, vamos a leer un poquito, capítulo 12, perdón, versículo 12 de ese capítulo. Bueno, leemos aquí que dice, vamos a leer de algo muy extraño, porque es una batalla de Dios. El verso 14 especialmente. Pero dice que Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo. Y dijo, en presencia de los israelitas, sol, detente en Gabaón. Y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Me interesa el verso 14. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo, oiga esto, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre. Porque Jehová peleaba por Israel. Atendido, habiendo atendido, no hubo día como aquel, habiendo Jehová atendido la voz de un hombre. Porque Jehová peleaba por Israel. Qué interesante. Vamos a poner delante del Señor que este sea un día que no haya como este. Porque Jehová pelea tus batallas y las mías. Padre que estás en el cielo, elevamos delante de ti estas peticiones, estas rogativas de tu pueblo, Señor, para que hagas de acuerdo a tu poder y de acuerdo a tu misericordia. Pelea las batallas de tu gente en el nombre de Jesucristo. Derrama, Señor, bendiciones esta noche hasta que sobreabunden. Y que tu nombre sea glorificado desde ahora y para siempre. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pueden sentarse. Pueden sentarse todos. Vamos a ver que en este pasaje de hoy, nos vamos a referir a una batalla muy singular, una batalla muy especial. Pudiéramos decir una batalla que no tiene paralelos. Inclusive dicen que hasta las computadoras modernas han detectado ese día, ese día de Dios en esa ocasión. Y esa batalla, esa batalla era una batalla muy fuerte. Realmente, Dios había dejado que el amorreo, o para el amorreo, enfrentando a Israel. Entonces, aquella batalla que iba a celebrarse, perdón, que iba a realizarse de parte de Dios, de Dios, la estaban peleando en Israel, hombres, se había preparado, el pueblo de Israel, se había preparado en habilidades. Habían entrenados, soldados, todo ese ejército de Dios, de Israel, pues, estaba ya desplegado para la batalla. Pero había, había sido la lucha tan grande, la parte humana, que se había llevado todo el día. Y como la escritura narra, que era batalla de Dios, y no del hombre. Pero participaba el hombre, fíjese bien. Esta es una dualidad que nosotros tenemos que entender en el plan del Evangelio de Dios. Hay participación del hombre, pero realmente el poder es de Dios. Si no, no habría nada. Esa es la razón por qué nuestro Señor Jesucristo tuvo que venir a la tierra y ser hombre. Tener parte humana, cuerpo humano. Y también sin dejar de ser Dios. Es una dualidad inexplicable. Es el misterio de la encarnación. Es el misterio de... Que Dios se presenta a desarrollar un plan, plan de amor extraordinario. Pero por medio de un cuerpo humano. Usted sabe que nuestro Señor Jesucristo es verdadero hombre y verdadero Dios. Se le llama hijo del hombre. Limitado, voluntariamente. Trabajaba y se cansaba. Tenía que descansar, tenía que comer. Y todo eso hace pensar cómo es posible semejante cosa. Igual en la batalla de Josué. Esa batalla era una batalla de Dios. Si lo leímos ya, acá en el verso 14. Porque Jehová peleaba. A veces es muy difícil distinguir cuándo Dios está haciendo y cuándo el hombre está haciendo. En otra oportunidad, Dios había ordenado que se enfrentaran a los amalecitas. Y prepararon gente o escogieron gente valiente. Gente que había sido preparada para las batallas de Israel. Fíjense, buscando habilidades humanas. Preparación humana. Se prepararon como para que dependieran en la batalla de la habilidad. Pero al mismo tiempo, Dios manda que suba Moisés a alzar las manos en el monte. Y alza las manos. Y mientras alzaba las manos. Los ejércitos que Josué capitaneaba en el valle. Derrotaban al enemigo. Y cuando Moisés bajaba las manos. Los enemigos vencían a los ejércitos de Josué. Y entonces viene la pregunta. ¿Y por qué entonces la habilidad y la escogencia de soldados si todo iba a depender de levantar las manos? Fíjense. Pero note usted como Dios combina las dos cosas. Hay personas que no quieren hacer uso de los medios naturales. Dicen, no, Dios lo va a hacer todo. Y claro que Dios lo podría hacer todo. Pero ¿por qué entonces, si en los planes de Dios no está la preparación y la habilidad? ¿Por qué manda hábiles a luchar? Usted no me pida, hermano, una explicación a fondo de este asunto. Pero está tan claro que Dios combina el plan con lo natural. Tenemos que hacer uso de medios muchas veces. Dios podía hacer que David y que Sansón, sin tener nada en la mano, vencieran a las fieras. Pero en otras ocasiones hacía que se hicieran de una quijada de burro. Fíjense que no es mucho. Y mataban enemigos en las batallas. En otras ocasiones con una aguijada de buey. En otras ocasiones, quebrando los pilares de un templo. O sea, que los medios no se descartan. Dios manda tomar las ciudades de Israel, de Canaán, haciendo emboscadas, ordenando hacer emboscadas, uso de estrategia. Pero al mismo tiempo usándolo sobrenatural. Nuestro Señor caminaba sobre el agua. Suspendía las leyes de la gravitación y caminaba sobre el agua. Pero no siempre. Había ocasiones que decía, Pedro, préstame tu barca. O préstenme una barca. Voy a entrar al agua. Bueno, como para que le hubieran dicho, pero Señor, si tú puedes caminar sobre el mar, ¿para qué pides barcas? Él combina lo natural y lo sobrenatural. Es maravilloso eso. No descarta lo natural, no descarta el lodo en los ojos del ciego. Aunque podría solo tocar los ojos. Aleluya. Como que nos quiere dar participación a nosotros, hermano. Eso es el asunto. La batalla de Josué, ahora, arreciaba. Los enemigos de Dios, los enemigos de Israel, que eran los mismos enemigos de Dios, estaban siendo derrotados por los ejércitos de Josué. Pero resulta que el sol se ponía ya. Estaba terminándose la luz natural. Y el enemigo no había sido derrotado del todo. Y le nace un deseo a Josué. De prolongar el día. Mire qué ocurrencia. Prolongar el día. Cualquiera de los días, eso es descabellado. Eso es mucho pedir. Pero Josué siente en su corazón que hay que vencer totalmente al enemigo y la luz natural, el tiempo se acaba. Las sombras de la noche hubieran amparado a los enemigos, no los hubieran hallado y quizás se reponen en la noche y la batalla hubiera sido mucho más difícil. Entonces, Josué, sin ponerse a pensar en las imposibilidades, solo sabiendo que era batalla de Dios. Ahí está el asunto. No eran intereses de Josué. No eran planes de Josué. A Josué no lo habían metido, o mejor dicho, no se había metido él a hacer eso. No quería grandeza. No quería posición, Josué. Sencillamente, Josué fue tomado del servicio y puesto adelante de los ejércitos de Dios. Entonces, ahora los planes de Josué eran los mismos planes de Dios. Esa es la razón por qué, hermano, debemos examinar nuestros caminos para ver si los planes nuestros coinciden con los planes de Dios. porque si no podemos gritarle al sol y a la luna y nos quedamos en la luna. No es nada más de pararse y hacer un reclamar un milagro. No es nada más de gritarle al Señor y ahora hágase tal cosa y se va a hacer. No, hermano. No se equivoque. Hay alardes de fe y hay fe verdadera. diríamos que diríamos que la condición para los grandes o las grandes hazañas de Dios es que el plan de Dios sea prioritario sea lo que nos nos desespere no poderlo cumplir que sea la honra y la gloria para Dios y no para nosotros. Josué al ver que la batalla en el esfuerzo extraordinario de los ejércitos estaba casi ganada pero la noche se interponía entre la victoria y el esfuerzo del pueblo. Sabedor de que ese plan que estaba desarrollando era de Dios. fija un milagro o sea que los milagros no se van a pedir innecesariamente solo para satisfacer curiosidades. Cuando el Señor estaba siendo juzgado en Jerusalén le dice Herodes Herodes era un hombre sanguinario tremendo terrible hermano ni siquiera era más loco que una cabra genial dicen que era genial dejó cosas allá ese Herodes en Israel geniales las las admiran todavía hizo cerros artificiales del tamaño de los cerros naturales como no los hacía él sino mandaba que los hicieran pero resulta hermano que le dice al Señor cuando lo se lo pasaron ahí como reo amarrado y le dice Herodes deseoso estaba de verte tanto que he oído de ti dicen que haces milagros dicen que eres maravilloso yo tenía deseos de verte así ahora que estás aquí ahora te veo de cerca vamos hazme un milagro quiero verlo no le hizo el Señor ni la mitad de un milagro y enfurecido Herodes le dice y a mí no me atiendes señor callado fíjese o sea que los milagros no son para satisfacer Herodes los milagros no son para satisfacer la mente enfermiza del hombre o curiosa del hombre en el Señor los milagros son por necesidades en los planes divinos cuando dan gloria a Dios por eso Satanás Satanás que es el milagrero el milagrero innecesario le dice al Señor Señor lánzate de aquí es un milagro los ángeles van a correr y van a detenerte en el aire para que no te estropees en tus pies ¿acaso el Señor se lanzó? el Señor sabía que ese milagro era innecesario o sea que Satanás quería que a base de milagros el Señor impusiera su reino y no en otra forma y es que para eso hermano para hacer a base de milagros extraordinarios e innecesarios los reinos o el reino el Señor le hubiera bastado con venir del cielo fastuoso dominante poderoso y todo el mundo cae de rodillas hubiera venido o con solo que se hubiera mostrado resucitado usted sabe que a todos los que el Señor se les mostró resucitado creyeron todos aquellos que el Señor fue a buscar después de resucitar creyeron en el fueron parte del reino o sea se les reveló entiende hermano no solo lo vieron como lo vieron antes de la muerte antes de la muerte lo vieron lo vio Piloto y se salvaron acaso no donde están Herodes y Pilato juntos ahora acaso se salvaron por ver al Señor acaso se salvó Pilato por platicarme de ahora con el Señor glorioso de cielo y tierra no en absoluto pero se salvaron fueron del reino aún los negadores pedros y los incredulotes tomases porque sabes reveló se los reveló resucitado por eso los milagros son dentro de un plan no es nada más de que quiero ver un milagro y si tú me haces un milagro si bajas y me hablas yo te yo si te voy a creer a mí me dijo una persona si bajara Jesús me dijo yo si le creería a usted me dice que importante el Señor este yo le dije pues espere sentado porque solo por usted no va a bajar ya bajó por todos si Señor ahora Él se va a revelar y entonces en el verso 28 me parece de romanos no sé si es 9 o 8 dice todas las cosas ayudan a bien es 8 ¿verdad? pero ¿a quiénes les ayudan a bien? ¿ah? a los que a Dios aman ¿pero qué? ¿pero que qué? ¿que han sido llamados conforme qué? ¿propósito de quién? de Dios o sea que no le van a ayudar a bien todas las cosas aunque no estén en el propósito pongámoslo de otra manera mire Dios es muy muy planificador a Él no no lo cogen por sorpresa Dios planifica alimentar en medio del hambre y darle de beber en medio de la sed de la sequedad de aquel tiempo a Elías y le dice vete ahí y ahí te voy a dar de beber y qué tal si se va allá y no ahí y cuando se secó el agua y ya no llegaron con carne le dice ahora vete a tal parte y ahí ya te tengo quien te sustente y qué tal si no se va para ahí pero como se fue para ahí y estuvo ahí en el plan de Dios no en el plan de Dios lo alimentó y cumplió en medio el problema es que a nosotros nos dice vete ahí y nos vamos allá o si no nos dice vete allá y nos vamos ahí y nos quedamos esperando los cuervos todo el día y si llegan los cuervos pero sin carne gloria a Dios ahora el plan de Dios estaba desarrollando frente a Gabaón el plan de Dios estaba desarrollando y no alcanzó el día para que el plan de Dios se desarrollara se acabaron las horas se quedó corto el día pero era plan de Dios y entonces le puso a su líder pues que prolongara el día si así y al cabo el tiempo es de Dios aleluya así fue con Ezequías se puso a llorar Ezequías el rey porque le dijo haz tu testamento arregla tu casa ordénala porque vas a morir y se puso a llorar Ezequías parece que le cogió mucho amor a la vida y se puso a contarle al Señor todo lo que había hecho y lloró y le dijo Señor yo digo que no es hora todavía de que yo me vaya y dígese que el Señor dispuso prolongarle la vida y te voy a dar una señal pide una señal de que te voy a prolongar la vida y que sanarás pero pide una señal difícil y le dijo Señor que el que la sombra retroceda relojes de 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 sol que la sombra retroceda o sea que el día se prolongue porque es muy fácil que se acelere dijo mejor que se que se detenga y fíjese que dice hermano leí en un en un folleto en un libro que las computadoras modernas han computado ese día de Ezequías y el día de Josué este que estamos leyendo como los dos días más largos de la historia de la humanidad fíjese como es o sea el Señor tiene sus milagros que certifican que el está en el asunto confirman sus proyectos aleluya y como se siente uno de gratificado y se siente uno de contento mire le voy a contar una historia muy linda muy poco contada por muy pequeñita pero es la historia de un líder ya lo va a reconocer inmediatamente es un líder de Dios que tenía miedo porque los líderes de Dios también pueden tener miedo tienen permiso de tener miedo y este líder lo mandaron y cuando vio al enemigo hermano dice que era más inmenso el número que las arenas del mar y cuando va viendo al enemigo le entra un temblor dice Señor contra ese enemigo me mando estamos perdidos estamos derrotados Señor mira cuántos somos y entonces el Señor le dice mira mi siervo baja de noche mañana va a ser la batalla mañana va a ser el día decisivo baja al campamento de noche llévate a otro por ahí baja al campamento del enemigo usted se imagina un campamento inmenso de soldados durmiendo en la noche no era como para buscar a nadie ahí hermano no hubieran hallado a nadie que hubieran ido a quererlo buscar y baja Gedeón y baja y se mete en la noche en el campamento donde todos estaban durmiendo y se acerca a una tienda de campaña suavecito porque lo matan si se dan cuenta que anda por ahí y pega el oído a la carpa y están platicando dos soldados que no se podían dormir que casualidad que dio con la tienda cabal miren Dios usa cosas pequeñitas para grandes victorias Gedeón temblaba de miedo por el enemigo y oyó que el soldado le dice un soldado le dice al otro fíjate que soñé que un pan de cebada chocaba con unas carpas de nosotros y las destruía y has de saber le dijo al otro que todo el campamento tiene miedo de Israel y dice Gedeón ellos tienen más miedo que yo entonces ya ganamos mire como hizo Dios para robustecer la fe de Gedeón les voy a mostrar exactamente el soldado que estaba temblando junto con los demás soldados pero ese fue el que delató a todos los soldados otro día fue la gran victoria Dios usa muchas veces que alguien te aliente que alguien te diga la verdad como está el asunto y tú estabas pensando que era un fantasma que era un gigante y era una camisa colgada gloria a Dios gloria a Dios aleluya no si las batallas de Dios son muy buenas pues se acabó el día para Josué y dice sol fíjense no sabía ni cómo era la cosa no sabía que no era el sol el que se tenía que parar pero él paró el sol no sabía no había ido a la escuela Dios se encargó de arreglar el asunto él dijo que paraba el sol y la luna y a mí lo que me llama la atención hermano es cuando dice y no hubo día como aquel no va a haber día más grande que el día en que tú bajas el poder del cielo a la tierra por la fe es la mano de la fe que mueve a Dios a Dios hay que moverlo con la fe fíjense que no basta a veces no basta la presencia de Dios no estoy diciendo que Dios es insuficiente de ninguna manera no basta que quiere quiere decir que la mano que mueve al Señor es la mano de la fe porque cree que no despertara porque no le bastó con saber que estaba ahí y que no se hundiría con él ahí porque no tuvieron que despertar porque lo movieron hermano y hasta que él dice que pasa porque me despiertan Señor no mira la tormenta y que ya nos estamos ahogando no te has dado cuenta que el agua se está entrando al barco eso quiere decir mi querido hermano que se necesitaba la voz de autoridad del Señor las olas entraban por todos lados no respetaban ni que el Señor estaba ahí en la arca como Satanás que no respetaba que el Señor estaba ahí en ayuno en el desierto lo reza le habla insolentemente con la palabra o en la boca el Señor tuvo que tomar autoridad tuvo que decirle Satanás en el desierto escrito está autoridad en la palabra tuvo que haber un Cristo que se para en la barca y detiene la tormenta tuvo que haber un José que prolongara la luz donde están los postres que en sus problemas en sus apuros echan mano de la luz sobrenatural donde están los varones de Dios las mujeres de fe que entran en tratos con Dios para que lo sobrenatural corone las grandes batallas que son batallas mismas del Dios ese día hermano fue descubierto el enemigo con luz sobrenatural luz extra pusieron a trabajar al sol horas extras y la luz que ya no correspondía a lo natural a las normas alumbró los escondritos de los enemigos y fueron sacados eso es algo así como la administración que si no es con luz sobrenatural todo se esconde ¿está? puede llegar alguien al ministro y decirle no hay problema se esconden todos los reyes se meten en las cuevas y como no hay luz sobrenatural la batalla no se gana y aquí Josué triunfó porque dice en el verso 22 así que la luz se prolongó entonces dice Josué abran la entrada de la cueva porque ahí se habían escondido cinco reyes enemigos cinco se habían escondido ahí y la batalla reciaba y como no se podían ocupar de los reyes solo les pusieron unas piedras o una piedra a la cueva y dejaron encerrados a los cinco reyes pero los dejaron vivos hay mucha gente que en vez de tener las victorias completas contra los enemigos contra las áreas los reyes que están adentro oponiéndose a Dios solo le ponen una piedra y siguen peleando las batallas pero Josué dice no, no, no y ahora ya regresen hay que abrir la cueva hay que abrir los secretos hay que abrir lo reservado hay que sacar las áreas de reyes que se oponen hay que vencerlos porque para eso Dios da la sobrenaturalidad usted sabe que esta batalla es una batalla en figura como vencer los enemigos las áreas enemigas en Cana como echar los opositores de Dios de dentro de nosotros la carne espíritus inmundos deseos que se oponen al cumplimiento de las normativas divinas esos cinco reyes representan cinco áreas y los sacan y los y los primero los dominan mire como dice poner vuestros pies verso 24 un poquito raro esto poner vuestros pies sobre los cuellos de los reyes eran reyes enemigos eran los los que representaban las áreas reservadas contra Dios en Cana y entonces quiere eso quiere decir que hay que tomar victoria sobre esos reyes sobre esos esas fortalezas del enemigo dominarlas quitarlas y cuando fueron quitados y dominados esos reyes dice el verso 42 de este capítulo 10 todos estos reyes y sus tierras las tomó Josué de una vez porque Jehová el Dios de Israel peleaba por Israel hermano yo quiero dejar la figura bien completa este asunto de tomar posesión el Espíritu de Dios de nuestro ser este asunto de que Canaán sea poseído por nosotros la vida abundante tener vida nueva vida realmente de regocijo y de victoria este es asunto hermano del Espíritu este no es asunto de voluntad humana esta no es cuestión de que tu fuerza de voluntad va a ser que domines esto y lo otro no es cuestión de estar tomando por nuestra propia fuerza todas las ciudades de Israel de Canaán fueron tomadas peleando Dios planificando Josué representa al Espíritu Santo que da la posesión de Canaán Moisés representaba la ley allá se quedó atrás en el desierto en el monte Pisga y ahora le entrega al otro para que la posesión adquirida sea nuestra o sea que Cristo Jesús representado en la figura de Moisés muere para que se quede el otro para que se quede el que va a la posesión adquirida de la vida abundante de tal manera que el Josué de hoy es el Espíritu Santo que se quedó en la tierra para alcanzar la posesión hermano nadie que no se rinda al Espíritu va a tener vida abundante como hago hermano para ser victorioso dice él que habilidad le puede hacer victorioso y como hago hermano para tener realmente esos ríos de agua viva y como hago para tener avivamiento en mi congregación y como hago para que toda la gente esté contenta en mi iglesia no es de copiar coros traer grabadoras para hacer toda la copia de las prédicas y de los coros es rindiéndonos al Espíritu Santo aleluya y entonces el Espíritu Santo va a hacer que la luz sino al se prolongue y va a hacer y va a hacer que los reyes enemigos les pongamos los pies en los cuellos por eso dice el Señor a la iglesia pronto pondré debajo de vuestros pies a Satanás aleluya cuántos dan gloria a Dios pero tiene que adorarse para lo sobrenatural yo le voy a hacer una pregunta hermano al aire también ¿sabe cuál es la pregunta? ¿qué hubiera pasado si la sobrenaturalidad no la toma Josué en esa batalla? ¿qué hubiera pasado si en otras batallas como en la batalla de Jai no levanta la lanza? ah es una ceremonia nada más ¿cómo va a ser posible que por levantar una lanza y dirigirla a Jai y va a caer Jai? bueno pues pero si fue posible siete vueltas a Jericó ¿cómo va a ser posible? mejor agarrar a Martirazos las murallas en vez de estar dando vueltas ahí pero pero las siete vueltas fueron ¿cómo va a ser posible? dijo Nama el leproso ¿cómo va a ser posible que esa agua del Jordán? y peor cuando la vio yo cuando la vi el agua del Jordán yo también me asusté como Nama fíjense yo creí que era un río limpio cristalino y cuando me acerqué al Jordán en este viaje que Dios me concedió lleno de arena todo no me invitaban a bañarse eso y yo me recordé a Nama 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 venía hermano con su lepra y dice ¿cómo va a ser eso? este liceo no sabe que saber como ni me salió a recibir no se ha dado cuenta que es lo que yo tengo esa agua me va a quitar la lepra no eso si no lo puedo yo creer porque para aguas para aguas bolitas tengo en mi tierra y se acordó de sus ríos dragados limpios en su tierra Siria dijo ¿acaso no? Habana y Far y Far Far mire que nombrecitos son más limpios que el Jordán si le dijo el criado pero el liceo no le dijo que fuera a Abana y Far sino a los Jordán los planes de Dios no los entendemos pero si no hay fe ¿cómo va a ser posible? podría haber dicho Josué que me está poniendo el Señor aquí en el corazón que yo prolongue la luta del sol si el sol está tan lejos que me miro ¿cómo va a ser posible que yo le diga detente o sol pero él sentía que debería hacerlo y lo hizo y dice literalmente no estoy agregando nada dice literalmente habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre verso 14 Dios atendió a la voz de un hombre yo me recuerdo del otro caso ya vamos terminando Dios quería castigar la tierra de Israel con no llover secarla que muriera que muriera el ganado que murieran los habitantes llenos de sed porque eran terriblemente rebeldes entonces Dios dice Elías ven acá te doy a ti la autoridad para que por tu boca no por la de Dios por la boca de Elías llueva o no en la tierra así que tú vas a decir cuando va a llover estresante y lo escondió para que no lo molestara la gente a Elías y lo escondió de tal manera para que no se sintiera ni siquiera tocado por la el espectáculo de la tierra llena de sequedad allá nos va a meter en un arroyo y Elías hermano era el que tenía la llave del agua y dice que el rey andaba buscando a Elías porque sabía que Elías podía hacer que lo hubiera pero no lo vio porque Dios lo había escondido ahora cuando Dios le dijo ahora ahora sale a encontrar al rey porque ya es el tiempo entonces ahora Elías sale invoca el nombre de Dios sube al monte ora empieza a pedir lluvia empieza a decir señor la lluvia que te ofreciste la lluvia que te ofreciste y Dios arriba lluvia quien está hablando señor soy yo Elías lluvia señor ahora la lluvia entonces el señor le dice como no yo te dije por tu boca va a llover dile a cabo que corra porque ya viene la lluvia atrás o sea un Dios que se complace en darle autoridad a sus ministros que le parece hermano como es posible que un Dios esté oyendo la voz de un hombre entiendan eso es lo que literalmente dice en verso 14 ese día fue grande no porque Dios habló porque Dios podía hablar sin el concurso del hombre sino porque fue grande porque porque Dios atendió la voz de un hombre o sea hermano que hay ocasiones en que el señor pone la clave de las victorias en la tierra al alcance de tu mano eso fue exactamente lo que pasó con Moisés frente al marrojo señor imposible pasar el marrojo que hago ahora que tienes en tu mano ahí terminaría el poder pero estaba pidiendo al cielo le dice si ahí lo tienes levántalo nada más a veces nosotros estamos buscando lejos lo que tenemos cerca en la unción del Espíritu Santo está en nosotros y estamos buscando los poderes en los montes en los bosques a saber dónde nos vamos al otro lado del Atlántico para ir a buscar las cosas y las tenemos ahí a unos cuantos centímetros es necesario hermano que nosotros entendamos que debe haber un entendimiento de los siervos de Dios para el Dios tan poderoso como el que tenemos nuestro señor Jesucristo le dijo a sus discípulos diez mil gentes más más tal vez que les de comer y le dijo uno al otro oíste lo que dijo el señor que les tenemos de comer le dijo uno de ellos Felipe señor si tuviéramos suficiente pan en las vecindades no alcanzarían diez mil denarios no alcanzarían para tanta gente y como come el señor y entonces mientras estaba el Felipe un poquito incrédulo imposible milagro ese Andrés muy práctico dijo bueno como dice que nosotros le vamos a dar de comer fue a conseguir lo que había y le dijo señor aquí hay cinco panes y dos peces dejó sin comida a un muchachito entonces el señor le dijo como no ustedes les van a dar de comer tomó los cinco panes los bendijo se los devolvió y ellos no el señor ellos les dieron de comer a la gente o sea que el señor no estaba diciendo hagan el pan y deben de comer a la gente sino nada más deben de comer ustedes imposible Andrés dijo aquí está eso que él lo multiplique y será posible amén mejor el mejor expediente el de Andrés que el de Felipe ¿cuántas veces está el problema en tu vida hermano? no se puede ya se llegó al término estoy desahuciado no hay remedio ya se acabó la cosa mejor seamos como Andrés señor la cosa está difícil pero mira aquí está este poquito de fe multiplica ¿cuántos quieren ser Andrés? ¿cuántos Andréses hay esta noche? hermano entonces en esta noche para ver fuera de la batalla de Josué mira hermano no esperes preparaciones supuestas cuando me prepare cuando me gradúe cuando me case cuando me separe cuando tenga nietos cuando cuando te vas al cementerio mejor consigue lo que hay ahora y trágalo al señor y dile al señor multiplícalo aleluya aunque el sol se oculte diga en el nombre del señor sol sigue dando luz levanta sus manos yo no sé cuál es su problema yo no sé qué problema tiene alguien en el auditorio radial bailar en la lejanía donde está oyendo esta transmisión yo no sé qué problema hay quizá el sol se oculta la batalla no está ganada la batalla está recia la batalla está difícil no hay fuerza humana que haga victoria a esa hora por qué no decirle señor dame luz cuando el sol se oculta dame luz cuando vienen las tinieblas porque esta batalla es tuya porque este plan es tuyo aleluya y el señor echa la mano de los milagros más portentosos el señor echa la mano y te dará la victoria sobre las áreas que nunca has podido ganar sobre los sobre las cuevas llenas de reyes que nunca has podido derrotar sácalos ahora en el nombre de Jesús sácalos ahora pon tu pie sobre el cuello de esos poderes negativos y toma la victoria ahora mismo en el nombre poderoso de Jesús con su mano en alto tome posesión por la fe de aquello que no ha podido vencer déjelo a que el Espíritu Santo el Josué de hoy te señala para que te dé luz nueva luz sobrenatural luz en la noche luz cuando nadie mira aleluya cuando nadie puede ver más allá de la nariz cuando todos los ojos están nublados mira ahora mira con la luz sobrenatural mira con la luz del sol parado en gabaón aleluya en el nombre de Jesús que tu problema sea solucionado que tu enfermedad sea tocada que tu opresión sea quitada en el nombre poderoso de Cristo en el nombre de Jesús gracias Señor gracias Señor denle gracias hermano denle gracias al Señor el quiere darle una gran victoria esta noche el quiere darle una victoria tremenda esta noche si tiene fe aleluya gloria a Dios gloria 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 gloria